¡Qué querido! Y mira, que no estoy ligerita. De rato me vas a contar qué más vas a tener. Pero bienvenido. Aplauso, por favor. Gracias, gracias, público querido. Oye, Mimi, fíjese, le voy a platicar, público querido. Yo venía a la altura de Mimi, dije, bueno, guapa, siempre hermosa. Venía yo, le traje una cosa muy elegante, señores. Y me dice, cámbiate, pero por otro. No, 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 yo nada más dije, quítese, quítese tanta capa de ropa. ¿Y a poco no, señoras, ahí en casita? No está padrísimo. Yo quiero decirles, miren, miren nada más. Miren, miren nada más. Miren nada más, qué bracito. Y esto... Pero fíjense, hay una cosa, Mimi, somos contemporáneos. Eres mucho más chica que yo, obviamente. Por supuesto, mucho, mucho. Pero vean el cuerpo que tiene, vean, y vean a todos los ochenteros, noventeros, el cuerpo que tenemos. Estamos bien, nos cuidamos un montón. Estamos bien conservados. Bienvenido, bienvenido, amigo. De verdad, me da muchísimo gusto, siempre con una súper actitud. Y yo quiero arrancar preguntando, porque eso la gente en casa lo quiere saber. ¿Cómo cambió Garibal de tu vida? Cuéntame. No, bueno, por completo, por completo, Mimi. Porque yo estaba como subgerente en la discoteca Danzú, que era la época, la buena época de Danzú. Sí. Gracias a Estela Moctezuma que me dio la oportunidad. Y ahí me vio Luis de Llano en un traje vestido de apache, porque era una fiesta de disfraces. No puedo creerlo. Sí, te lo juro. Pero después fui a un casting acompañado de un amigo, Alejandro Rubio, que era en ese momento mi mejor amigo. Y yo él me platicaba de Garibaldi y yo dije, bueno, el tema es que me insistió para ir. Y fui, lo acompañé y me terminé quedando yo. Ok. Fue una cosa del destino que al final del día se le agradezco a Papá Dios porque viví tantas cosas. Tú sabes lo que vives dentro de un grupo. Sí, sí. Viajamos por todo el mundo, conocimos los mejores hoteles, comimos en los mejores restaurantes, nos fue muy bien. Y la verdad, agradecido con la vida porque me había bendecido siempre Papá Dios y el universo, Mimi. En mi vida siempre he sido abundante. Sí. Y por eso siempre me había de la gente siempre estar contento. No es que siempre estés contento, Mimi, porque hay altas y bajas en tu vida. No, 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 es imposible. Es imposible, pero sí agradecido con la vida por todo lo que me ha dado, por todo lo que me sigue dando y por todo lo bueno que viene también. Oye, y 30 años después todavía seguimos siendo un poco referentes y la gente nos recuerda, pero sobre todo a ustedes, Garibaldi y a Flans, nos recuerdan por algo muy importante y no son las coreografías y no son el relajo que echábamos, son nuestras letras. ¿Estás de acuerdo? Eran muy profundas, Mimi, yo las recuerdo, las mías y eran verdaderamente profundas. Tus letras, ¿recuerdas tus letras? Sí las recuerdo. Ay, esa música me gusta. Qué bonito, ¿verdad? Es una cosa muy elegante lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a analizar, analizar poéticamente estas letras tan profundas que todo el mundo, pues ahí es como enamoraban a las chicas. Y vámonos con la primera canción, esto es La Ventanita. La Ventanita. Vamos a escuchar. Desde que me dejaste, La Ventanita del Amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Garibaldi, 1994. ¡Qué cosa! Es una cosa, emociona, ¿no? Esto, señora, señora, es un himno al amor. Ok. O sea, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, La Ventanita del Amor, me vi muy gay, ¿verdad? Se me cerró. Pero está bien, está perfecto. Está perfecto. Pero es profundo. Es profundo. ¿Cómo era la coreografía? Así y luego así. Desde que me dejaste. Venga, acompáñame porque canto muy mal, Mimi. Venga. Vengo su color. Desde que me dejaste. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué cosa más elegante! Vámonos con la siguiente. Y la siguiente es todavía, está todavía más gruesa. Es la canción, la bola. Perdón, ¿de qué me estás hablando, Mimi? Y es que te la pongo. Vamos a ver esto. ¡Ah, caramba, sí está gruesa! Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Garibaldi, 1989. Oye, ¿mucho les gustó a todo el foro? Permíteme. Recupérate, recupérate, yo también. Eso, eso tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ahí voy, Mimi. Es una de las canciones más profundas que hay de esa época. Esa y no controles, estaban como a la par. Vamos a lo tuyo, permíteme tantito. Fíjate la profundidad, Mimi. Que te la pongo. Oh, que te la pongo, que te la pongo ya. O que te la pongo. Oh, que te la pongo y te la vuelvo a poner ya. ¿Qué letra? Oye, ¿y no lo sentirás? Que eso es lo más fuerte de todo. Y te la pongo y te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Mira, qué bonito. Qué cosa más hermosa. Una cosa muy elegante, esa canción. Tengo al foro completo puesto. Todos están puestos y bailando. Todos están puestos. Vámonos con una más que está todavía más profunda. Más. Y es complicada de entender. Vamos a ver esto que es banana. Uf. Banana duro. Banana. Banana. Banana tieso. Banana. Banana perverso. Banana. Banana travieso. Banana. Banana chiquito. Banana. Banana sabroso. Banana. Garibaldi, 1989. No supero el banana. No lo supero. A ver, cuenta, cuenta. Fíjense la intensidad de las letras que tenemos entonces. ¿A quién la puedo ver? Sí. Allá está. Banana duro. Banana. Banana tieso. Banana. Banana perverso. Banana. Banana chiquito. Esa no me gustó. Esa de banana. Banana sabroso. Banana. Banana. Sí. Banana. No. Es profundidad. A ver, ¿quién quiere pasar a bailar? Mira cómo están todos. Los velos, cómo están. A ver, a ver. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, chiquitos, vengan. A ver, ahí les va. Ahora, Mimi, yo también tengo algo que decirte. Sí. Porque, bueno, mis canciones eran muy profundas, pero también las tuyas. Sí. O sea, esa época también era muy bella y yo la viví. Yo la bailé. Yo la lloré. Y yo la canté. Inspiramos tanto a tanta gente. Las tres. Sí. Inspiramos a toda una generación. Lo que soy yo y mi manera de conducir, se la debo a la educación que me dieron ustedes. ¿Nosotros? Así es, a través de las canciones. Pobrecito, pobrecito. Ahí les va. A ver. Corre, corre por el boulevard. Corre, corre sin mirar atrás. Nene. Corre, corre porque te voy a atrapar. Nene. Corre, corre. Ya no puedo a más. Nene. Qué cosa más bonita. Ah, no, no. Y corriamos por la banana. Corre, 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 te voy a atrapar. Corre, 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 ya no puedo a más. Qué bonito. Bravo. Y ve cómo tenemos a todos. Qué buena época. Vente a la saldante, amigo. La verdad es que en esa época éramos grupos muy sanos. Sí. Las canciones, las letras, no muy profundas, la verdad. Pero muy sanas y muy divertidas, donde los niños, las familias, nosotros éramos contratados mucho por las fiestas infantiles, barnizba, 15 años, bodas, porque éramos muy sanos y nos podía ir todo el público. La verdad, sí. Bueno, ustedes no tan sanos porque salían un poco encuerados, pero qué cuerpasos todos. Fíjate que yo creo que ahora estamos mejor ahora que antes. No, pero siempre han estado guapísimos. Y precisamente fue en Garibaldi donde tú encontraste uno de tus grandes amores, una mujer bien importante que además te dio un niño que está preciosísimo. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo empezó? Que yo sí la viví, pero cuéntale a la gente cómo empezó. Empezó porque la llevó el hermano de Pati Manterola, Jorge Manterola, al casting, que yo estaba a cargo junto con Luis Ayano de hacer el casting, me dio el chance. Y la llevó y desde el primer momento que la vi dije, ella es la Garibaldi. Y fueron, no sé, te puedo decir que habían ido 30 niñas para entrar y mucho más guapas en ese momento y mucho más talentosas en cuanto a canto. Pero a mí me gustó mucho Ingrid de ese momento. Le dije, cuando la vi dije, te vas a casar conmigo. ¿Desde el momento que la viste? Desde el primer día. ¿Desde que me dejaste la venta? Desde la momento, dije que te la pongo. Ahí está Emiliano. Oye, fíjate que lo que tiene Ingrid siempre ha tenido un carisma, la condenada, y una onda, y una sonrisa. La verdad es una gran mujer. Y de esa relación nació Emiliano. Nació Emiliano, el amor de mi vida. Un chavo muy tenaz, igual que su mamá, igual que yo. Muy dedicado, como todos saben, tiene diabetes desde muy pequeño. Y tener la disciplina y el cuerpo que tiene mi hijo ahorita, tiene 22 años, la verdad es que me sorprende. Y gratamente, un chavo muy sano, no fuma, no toma, le encanta el baile, está estudiando música, quiere ser ingeniero musical. La verdad, estoy orgulloso de él. Ay, qué padre, qué padre. Oye, y yo sé, porque a mí me tocó convivir con ustedes, un cuento de hadas, eran una melcocidad de ustedes, se les subían las hormigas de lo dulce. ¿Por qué acaba ese cuento de hadas? Porque salimos de Garibaldi al mismo tiempo, Ingrid y yo, puse el primer antro, mi primer antro, el Congo. Fíjate lo que piensa la gente, Garibaldi piensa, es que eran bien reventados, como todo mundo, éramos muy sanos, no tomábamos la verdad, y si acaso un tequila antes de un palenque o algo así, y abro el primer antro y la perdición, yo no sabía que era famoso a la neta, y abro el lugar, el Congo, llenos, totales, llegaban todos los amigos y échate una y échate otra, y pues quieras o no, cada fin de semana, pues era estar chupando, es la verdad. Sí, sí, la vida de la noche. La vida de la noche es muy complicada, y por más que uno diga, no quiero, nadie te doble el brazo para estar tomándome, nadie lo hace, pero uno también se deja llevar por el mismo ambiente, por la misma fiesta, y pues mi matrimonio terminó parte, siempre hay un 50 y un 50. Por supuesto. Yo asumo mi 50% que he aprendido en mi vida, asumir mis responsabilidades, porque normalmente siempre había entas culpas, y creo que mi responsabilidad fue, cada fin de semana había necesitado sí tomar, y sí no llegar cayéndome, pero no llegaba bien, y la verdad no está padre que tu pareja llegue tomado todos los fines de semana, es la realidad. Estabas muy joven, Ingrid también estaba muy joven, pero me encanta que tú siempre has platicado de Ingrid con mucho cariño, con mucho respeto, tú eres un caballero, y eso lo apreciamos muchísimo, y pues sí, estábamos chavos y medios onzos en ese momento, ¿verdad? Sí, ya vas aprendiendo, al final de cuentas, no somos perfectos, yo me considero un ser imperfecto, pero con el tiempo vas aprendiendo a creer, y yo no dejo de creer en las personas, yo sigo creyendo en las personas, me ha fallado mucha gente en mi vida, como seguramente a ti, y yo no juzgo, toda la gente es igual, o todas las mujeres son iguales, o como todos los hombres somos iguales, no, todos somos diferentes, lo que te da, y lo que yo llamo ahora madurez, que es lo que le podemos llamar, es tener la paciencia para tomar las cosas de diferente manera, Mimi. Así es. Antes era muy aventado, soy muy explosivo, soy muy tranquilo, soy a todo dar, pero soy muy explosivo, tengo un carácter fuerte, tengo cosas como todo mundo, pero al final del día lo más importante es el saber que estamos vivos, el apreciar todo lo que tenemos el día a día, y creo que en este momento es precisamente que estamos viviendo de pandemia. Qué bárbaro, sí. La hemos padecido todo el planeta, y creo que era un alto total para cada uno de nuestras vidas, si tenemos la inteligencia suficiente para darnos cuenta de en qué estamos mal, en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y reinventarnos. Yo cada día me reinvento y me reinvento, porque no nos queda de otra. No hay otra. Yo he sido desde Cerillito, Garrotero, Mesero, Stripper, Garibaldi, conductor, empresario, ahora productor musical de GBLI, y ahora vendo guantes y curvocas como una empresa muy importante. ¡Qué buena onda! Entonces me he metido en un mundo donde no conocía y me he reinventado, y la verdad es que lo que me gusta de mí y me admiro, porque es cierto, uno es admirarme, quererme, cuidarme, respetarme, porque lo estoy haciendo ya con los demás también, porque también la regamos con las parejas. Siempre no te salen las cosas y a la primera que le das es a tu mujer, y también hay que asumir la responsabilidad de que ellas no tienen la culpa si te fue bien en el día o te fue mal, porque al final de cuentas el rol de mamá o de pareja en casa es muy diferente al del hombre que sale a buscar la chamba. Pero al final del día he aprendido mucho, Mimi. Así pasan las cosas, pero hoy tenemos una sección con el terrible. Él es tremendo, Memo Martínez. ¿Memo? Míralo. No, Memo es un amor. Sí, es un amor, pero tiene una nueva sección que se llama ¿Será verdad o será mentira? ¿Te atreves? Pero, pues, a eso vengo. Pásenlo. Pásenlo. Ahí te voy. Venga, papá, ¿cómo vas a decir? Mira, la cosa es muy sencilla. Te voy a hacer una pregunta y tú así como la sientas, no lo pienses. Oye, feo no eres, ¿eh? Claro que no, papacito. A ver, ¿cómo crees que llegué aquí? Si pasó por jovencitos, tampoco, ¿eh? Vamos con la primera. ¿Verdad o mentira que no regresarías con ninguna de tus ex? Verdad. Eso. Sí, totalmente. ¿Para qué? Ya leí el periódico, ¿para qué lo vuelvo a leer? Ándale. O sea, con estos periódicos ya están muy leídos. No, ya están muy leídos. Ya los dejaste en la puerta de la casa, ya se los llevó otro. No, ya se los llevó el perro para otra casa. Vámonos. ¿Verdad o mentira que no le harías a nadie un baile privado? Si me lo pide mi misa, se lo hago ahorita. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Para cerrar. Yo te voy a dar una propina antes para que le des el extra. La quiero muy contenta hasta el lunes, ¿eh? Ahí te encargo. Yo te la dejo. De eso. ¿Verdad o mentira que en algún momento un productor, conductor o algún hombre con poder te pidió ese cuerpecito? No, no me pidió, yo se los di. No, no es cierto. No, nunca, ¿eh? Afortunadamente, la verdad es que nunca. Siempre hay ese mito de que si estás aquí en este programa tú es porque alguien... Alguien por ahí. Y pues sí, ¿no? Tú sí, pero yo no. ¿En ningún momento de ninguna televisora? Dice, nunca, no lo haría y nunca lo volvería a hacer. Entonces, nada, ningún conductor de ningún programa, nada. No, no, de verdad, te lo juro por Dios. Nada, nada, nada. No, nada. ¿Verdad o mentira que no volverías a trabajar con Luisa Fernanda o Pilar Montenegro? No, hombre, son mis carnalas. Hijo, de verdad, es... Mi mejor amigo y todo el mundo lo sabe, Sergio Mayer, del grupo es mi hermano de vida. Lo dije, Luisa Fernanda, Luisa Fernanda, Luisa Fernanda Lamo y Pilar Montenegro es mi adoración. También las dos, Katia Llanos y Pati Manterora también son... De verdad, nos llevamos... Tenemos un chat donde estamos con Luis de Llanos, nos comunicamos por lo menos tres veces a la semana. Hay mucho amor y mucho cariño y mucho respeto entre todos nosotros. que mi Luisa y mi Pilar son difíciles. No. ¿Qué mujer no es difícil? Mi, 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 mi es la más fácil del mundo. ¿En serio? La sencillez de mujer. Ah, yo pensé otra cosa, ok. No, 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 no. ¿Verdad o mentira que sexualmente hablando ya las cosas no trabajan como antes? Trabajan mejor que antes. ¿Por? ¿Por? Porque como bien, me alimento bien, hago ejercicio, la sangre riga bien por todo el cuerpo, entonces, pues, las cosas grandes tienen a subir. ¡Oh, my God! No es por antojarles nada, ni mucho menos, pero una cosa elegante. Quiero suponer también que se sabe manejar mejor después del tiempo. ¿Sabes que lo haces de mejor manera? Eso digo yo. ¿Verdad que lo haces de mejor manera? Venga. Ok, ¿verdad o mentira? Esta es la última pregunta. ¿Que las cosas están difíciles económicamente hablando en este momento? Pues yo creo que para todos. Sí, sí, no lo estamos pasando bien. Yo le invertí muchísimo dinero a GBLI, que ya volveremos pronto, pero sí no está nada fácil. Ni para mí, y quien me diga que le está yendo bien, pues, que está bendecido por Dios. A mí me está yendo muy bien ahorita en cuanto a chamba. Económicamente bien o no tan bien, pero ya vendrán las épocas buenas como siempre, ¿no? Tengo la última pregunta. ¿Verdad o mentira que seguirá siendo tan honesto el resto del programa? Toda la vida voy a ser honesto y nunca voy a dejar de ser honesto siempre. Eso. Es una virtud, yo creo. Papá, pues, perfecto. ¡Bravo! Pensé que venían más rudo. Ok. No, 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 pero ahorita no, pero más adelante, pero a ver, quiero ver una cosa. Tú tienes un hermano de carrera y él, quiero que sepas que es hecho presente en este programa, chécalo, porque te envío el mensaje. Amén. Pues, ¿sabes qué gusto me da saber que estás bien, que sigues trabajando, que sigues adelante? Tú sabes que hay hermanos, hermanos de sangre que no escogemos, pero hay hermanos de vida que sí decidimos con quién compartir y con quién vivir esos momentos. Y tú eres uno de ellos con los que yo he decidido escoger y pasar momentos increíbles en mi vida. Te mando un fuerte abrazo, negrito, te mando todas las bendiciones del mundo y sigamos trabajando juntos, sigamos haciendo cosas juntos, porque todavía nos quedan muchas cosas por delante. Que sepas que me siento muy orgulloso de ti. Sigue adelante, que Dios te bendiga. Un beso, papi. Sabes que... A ver, siéntame, por favor. Aquí me siento, aquí me siento. Sergio Mayer es un hombre que yo, aparte que, como dice el escogido hermano, que yo admiro y respeto. No toda la gente conoce a Sergio Mayer como lo puedo conocer y yo. Así es. Él ha estado en mis peores momentos de mi vida como en los mejores y yo he estado en los peores momentos de su vida como en los mejores y lloro de alegría porque tener amigos así está bien... Bien cabrón. Cabrón. Y este hombre es para mí tan especial como mi hijo, tan especial como Adrián Rubalcaba, tan especial como el costeño, como Sergio Basáñez. Son mis cuatro grandes amigos y hace poco lo ponía, pero Sergio es entrañable, es un cabrón que llevo en la sangre y en el corazón y lo admiro y lo respeto. Perfectamente, pues esas amistades que llevan toda la vida. Me voy para acá porque si no estoy medio chueca. Me encanta, me encanta ver que todos recordamos, lloramos y nos emocionamos. y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo